¡Suscríbete al canal! Ey yo, ey yo, pero te reviento el hueco El parque es tuyo, pero te lo limpia el eco Al final de El Alma tan solo es un chaleco Te lo limpia el eco y mierda adviertes Hermano, follo un sábado y un viernes ¿Tú qué dices, primo, que con los años has aprendido? ¿Solo has aprendido, primo, a pronunciar la R? Es la S, no me estorbes Me suda la polla tu puto nombre Lo siento mucho, impongo tanto que ni el eco me responde Que ni el eco te responde, no te responde, tete ¿Por qué le mientes a ellos? Díselo a el oyente Llevas muchos años sin ir eneses Por eso te las dan de frente Yo, ¿diste qué impones, hermanito? No me explico, ¿qué cojones? Si en verdad, hermano, te crees un gigante, un grande Los elefantes se achantan de los ratones No he venido a achantarme ¿Qué coño me vienes a decir? Es la diferencia por lo que he suelto en el free Que no rapeo para el oyente, pero el oyente sí que escucha por mí El oyente te escucha porque has pagado Ha venido a ver a alguien, pero sigue allí sentado Es el respeto que bajo tu techo no has mamado Yo, ¿has mamado algo? Sí, has mamado mi fucking dick Tú no sabes, hermanito, que no han venido a escucharte Luego vendrán, pero para, escucharme a mí Oye, cállate con la cara, te leñeco Eres muy tonto, no te tengo respeto Es el que está sentado, deberías aprender Que a veces lo más inteligente es quedarse quieto Tranqui, tranqui, papi, te doy un low kick Así subo yo el kick, con mi combo rompi Hermano, te parto el rango Cosplays de Arnold y Kik Butowski No sé quién es Kik Butowski Pero en la música es Charles Butowski Yo estoy rapeando, no me ganáis ni de rasqui Y si me ganáis ahora mismo es Tongi Es como si listener la europea del Kik Butowski Arranca Scrum cuco en tres, en dos, en uno Tenemos formas de J mail El Kik Butowski es slave a dance ¿ enjoyed the music? convants de Jack The Glass sales vivo, como Dai réplica si la ha repetido, como sigas así me cortas el tajo vivo, yo no te corto el tajo vivo, por esto aún trabajo y vivo, no soy yo el que está jodido, empecé arriba pero desde abajo sigo, para ser práctico me pongo táctico, no puedes conmigo, eres un puto niño asmático, de trabajo soy reponedor, ya parezco el joque porque vivo en automático, Toyaco, razona que tu pecho no se envalentona, el scrum se quita peños del coño de la lengua pero no fuma moras, no me toquen los cojones, vaya mierda de patrones, yo no razono, rapeo por amor y el amor no entiende razones, el amor no entiende razones y el mío no entiende de distancia, el tuyo de coherencia pues va basto de ignorancia, recuerda que la ciencia nunca se engarza, que me estás contando de la ignorancia, si yo tengo mente, soy inteligente, lo peor no es ser ignorante, lo peor es que tu lo sabes y lo consientes, lo si lo consiento pero lo trabajo, por eso lo corrijo, no busco por los fajos, tengo un prefijo y un trabajo, si de esta no salgo vivo es porque muero desde abajo. ¡Te doy! ¡Fuerte todo! Derecho es crum, aquí en la izquierda conta 6, en 3, en 2, en 1, ¡Réplica, señores! ¡Quiero ruido, ¿no? ¡Quiero ruido, ¿no? ¡Quiero ruido, ¿no? ¡Chau! ¡Chau! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Esta que me gana el amigo de force, si no quiere enracarte, Toyaco evita el roce. Las heridas del ayer arderán al mañana, pero no reconocen. ¿Qué mierda ha dicho? No tiene sentido, tendrías que haber casado en filtros. ¡Venga, primo! Estás que me gana el amigo del duolingo. Yo no estoy catando filtros, estoy catando en bingos, tocando las de 5. Salgo de timba en timba, pero no me timbo, porque ¡pum! ¡Batimón y bingo! Eres un mongolo. ¿Qué van a contarme? Y eso te lo chillan todos. Te explico por qué estás pasando de filtros, porque las repites, pero aquí no somos cromos. Las repiten, aunque no somos cromos, ya lo dije, todos somos todos. Y mientras te singa votando, bueno, el tongo no es de oro. Vaya mierda que estás haciendo, vengo aquí a joderte la vida. Todos somos todos, por eso la repites, por eso no personalizas ninguna rima. No personalizo, no voy a lo personal, yo no ataco a tu persona y sea el rapero subnormal. De tu zona de confort te voy a sacar, yo no tengo un personaje, ¿a quién le vas a ganar? ¡Volví a ganar! Nadie te conoce, y es que me chilláis a voces, soy el mejor tirándola personal. ¿Sabes? Soy Steven Curry desde que me has hecho el roce. ¡Diez! ¡Diez! Vale señores, derecha Scrum, izquierda, J6 en tres, en dos, en uno, se lo lleva J6. ¡Fuerte ruido para Scrum!